Está con uno de los protagonistas del fin de semana, Mariano. Así es, Gabriel, como vos decías, estamos con uno de los protagonistas, estamos con Marcelo Bozzi para hablar de automovilismo y repasar un poco lo que fue esta competencia de la CRAS, así en Urbán Pilleta, a la hora, donde participó Marcelo Bozzi, con piloto invitado, con Guillermo Soria. Y bueno, que nos comente, Marcelo Bozzi, cuáles fueron los resultados en las dos finales con la Vosch. Muy bien, vamos a hablar con Marcelo Bozzi. Marcelo, buen día, Gabriel te saluda. Buen día, Gabriel, buen día para todos los bienes. Bueno, ¿cuál es el saldo después de esta carrera, de esta hora, allí en Urbán Pilleta? ¿Qué análisis hace ya después de unos días que pasaron? ¿Fue bueno el resultado? Sí, la verdad que sí, por lo menos pudimos cortar la mala racha que veníamos teniendo en las últimas dos o tres fechas, donde por ahí no podíamos terminar las carreras, así que la verdad contento, porque bueno, arrancamos complicado, en las pruebas anduvo bien el auto, después ya cuando se limpió la pista para la clasificación, salgo a clasificar sin haber probado, porque en las pruebas había andado Guillermo y se me complicó, no doblaba el auto, andaba muy raro, así que bueno, clasificamos quinto y después ya para la primera final hicimos un montón de cambios, porque el auto no doblaba, traccionaba tanto, pero no podíamos hacer doblar, así que bueno, toqueteamos bastante y bueno, ya para la primera final se pudo acomodar, terminamos cuarto en la primera final y ya después se corrió en la segunda, donde se subió Guillermo, que le tocó alargar segundo y bueno, y él llegó segundo también en la final. Esto, bueno, ayuda a que haya recuperado el camino Guillermo, ¿no?, para sumar puntos. Sí, sí, la verdad, en los puntos más o menos quedamos casi igual como estábamos en el campeonato, que estamos terceros, pero nos da confianza porque el auto volvió a andar bien, también pudimos pasar varios autos, por ahí en las largadas tuvimos algunos problemas, también los dos, que nos quedamos y prendía mucho el auto, traccionaba tanto que por ahí no pudimos largar, pero después pudimos recuperar varios puestos, así que eso nos pone contentos porque el auto siempre está andando bien. Con respecto al auto, más allá de estos problemas de tracción o de dirección a la hora de doblar, ¿tuvo algún inconveniente o terminó en buenas condiciones? No, no, el auto terminó todo sanito, ningún problema, ya después, en la final que corrió Guillermo, ahí tuvimos la cuestión un poquito más y se logró corregir bastante, así que bueno, tenemos el auto bastante rumbeado por la próxima, vamos a ver si, ¿dónde es? Porque depende del circuito, la relación que tenemos que poner, entonces ahí te cambia todo el auto y bueno, ahí veremos qué pasa. ¿Le vuelven a poner algo de lastre? No, 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 lastre no, nosotros ya pusimos las dos bridas, que hay que poner que no existe en la categoría, ya más de eso ya no te ponen, igual es ya demasiado porque se nota un montón los motores que tienen bridas y los que no tienen a la hora de acelerar en la recta, se nota pero mucho, así que bueno, penamos con eso, pero bueno, después los rebuscamos con el chasis, que dobla bien, así que bueno, siempre estamos tratando de estar ahí presentes. Hablamos con Marcelo Boschi, bueno, pensando, analizando lo que fue la carrera de una pieceta, ¿cuáles son las próximas carreras? ¿Cuántas quedan ya para la final? Quedan tres carreras para este año, hoy supuestamente se van a reunir para ya definir la fecha porque no se sabía si era en Salazar o en Enderson, estaban hablando porque justo en 15 días que es la próxima fecha, el otro fin de semana, es el día del pueblo de Salazar, así que estaban complicados, pero bueno, estaban viendo a veces, y lo pueden hacer lunes que es fin de semana largo, así que bueno, estaban viendo eso y si no serán Enderson o no sé qué circuito irán a designar, pero es ya en 15 días la próxima carrera. En 15 días la próxima carrera y ya después quedarán las dos finales, esperando a ver qué sucede, ¿no? Sí, 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 salimos a todo o nada, así que bueno, vamos a tratar de sumar lo que más se puede, y bueno, si no ya está por este año demasiado, anduvimos bastante bien, así que no nos podemos quejar tampoco. Siempre ahí con los de arriba, ¿no? Con los del pelotón de arriba. Sí, 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 todas las carreras estuvimos siempre en la punta, así que primero, segundo, tercero, a lo máximo cuarto, pero siempre anduvimos ahí peleando la punta, así que eso es una ventaja y nos da muchas ganas para seguir corriendo el año que viene. ¿Sigue la fórmula crash? Sí, sí, vamos a seguir firme ahí, es la idea, ya vamos a estar también ahora, si Dios quiere, ahora en Sanacer va a estar invitando el Falcon mejor que Veloscaro, que vamos a estar juntos, así que vamos a hacer el año que viene junto también ahí. Ah, sí, sumando a más villeguenses también en esa fórmula. Sí, tiene una categoría que está muy linda, que cada vez suma más autos, y que cada vez salen mejores carreras, así que los chicos por ahí que no están acostumbrados a ir acá y han venido con nosotros, se han quedado muy contentos porque salen los carrerones con el tema que se invierte en la grilla, que eran los autos que ganaron la primera final más atrás y bueno, ahí es donde salen las carreras que se saben ver siempre, donde son muy reñidas, hay mucho sobrepaso y eso es lo que le gusta a la gente. Lo que se puede ver ahí es, bueno, justamente, ¿no? Lo que le gusta a la gente, el sobrepaso, esa manera de correr tan característica que quizás tenía antes el TC, ¿no? Sí, sí, eso es lo que le gusta a la gente, un poco de chapa también se da porque los circuitos son angostos y vienen los autos más veloces de atrás que vienen a pasarlos adelante y bueno, y se dan un montón de carreras, que es lo que le gusta a la gente, si no, por ahí salen muy aburridas, por ahí, la primer final, dentro de todo, saben salir media tranquilona, pero la segunda final, la que se invierte en la grilla, la gente está firme ahí porque pasa de todo siempre, así que es el show de la tarde y se quedan todos muy contentos porque pasa de todo, siempre el choque, muchos sobrepasos, pilotos que por ahí han ganado la primer final y les toca alargar octavo o noveno y han llegado a ganar, así que imaginate las carreras que salen, fue un muy lindo espectáculo. Marcelo, bueno, muchísimas gracias por hablar con nosotros como siempre y bueno, y a preparar el auto, a seguir trabajando para lo que queda, ya estas últimas tres carreras, la verdad que es cierto, siempre protagonista y en la fórmula también, uno que va revisando distintos portales, se habla del villeguense que va metiéndose ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, ya nos conocen todos y se acuerdan bien de la noche, la tienen bien vista, así que nos tienen muy presentes, por suerte, en todas las zonas, así que bueno, muy contentos, la verdad, un año muy lindo, no me puedo crecer para nada, la verdad, sí, por lo menos hasta ahora, a pesar de algunos abandonos o algunos choques que hemos tenido, pero después, en conclusiones, estamos muy lindo. Y bueno, y a seguir peleándola, a ver si todavía tenemos chance, algunos de arriba se tienen que caer, algunos se va a caer, ¿por qué no? Sí, no, quedan seis carreras, o sea, quedan tres fechas donde los cuales quedan seis finales, así que hay que terminarla, hay que terminarla, así que no es tan fácil, a veces por ahí nosotros decimos, quedan tres carreras, pero hay que llegar, porque cada carrera es un mundo aparte, así que no sabes lo que te puede llegar a pasar y por ahí pasa que se da un vuelco, un cambio en el campeonato, así que bueno, vamos a estar ahí, molestando como siempre. Marcelo, bueno, muchísimas gracias, muy amable, y felicitaciones como siempre. Bueno, muchas gracias, gracias. Ahí estaba la palabra de Marcelo Boschi contándonos acerca de lo que le queda a esta fórmula crash.